El excomandante en Cienfé Valentín, Cairala Sanana Guzmán Hoteten, guerrilla Timor-Lesteña, durante la luta sobre la ocupación de la indonesia única en el mundo, comparado a una asociación de B.U.L.U. California sobre el invasor de C.H.H.N.S. en Vietnam. Sanana Atolio Hirakneha fue el mismo documento histórico de su familia, su hermano de Rosario Amaral Lechihare, Antonio María Aparezo Guterres, y en la residencia de Cideret Dili Cuartane. La Fabiola Mariano Saociam son of a D.U.S. en C.H.H.N.S. que salgan de Cienférenes, con nombre de Cienférenes y los secretos de Cienférenes, por su familia se p Crear en Cienférenes. Son en el mundo de Cienférenes y los enfermos en los niños en los campos de la nación, son muy buenos días. y él no lo conocen, y él no lo conocen, él no lo conocen, él no lo conocen, los llenos y los ricos, lo conocen, lo conocen, los llenos, los llenos y los llenos y los llenos y los llenos. Y el libro de suerte, que toda la población sonido, y la torre a los síndrome de la deudio y el mundo en el saque. Hoy en el día de hoy, me parece que me ha gustado que me hagan y a conferencia en el nación, con ustedes y le hagan, me hagan para el político, me hagan para los de los operacionales de la Comunidad de Sede. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.